Ventas en negocios ubicados en centros comerciales han caído más de 20% ya que a lo largo de la contingencia sanitaria la afluencia de potenciales consumidores se vio mermada. Lo anterior fue revelado por el representante de plazas comerciales en la Cámara Nacional de Comercio, Eduardo Ayala Morales, quien hizo énfasis en que el nivel de ganancia no es óptimo. Aunque un respiro para locatarios es que en algunas se mostró flexibilidad en el cobro de renta y otros conceptos. Les han favorecido a los locatarios, les han disminuido su renta, les han disminuido el monto de mantenimiento, en el mejor de los casos a la mitad de la renta. Sobre la desocupación de espacios indicó que existe variación de acuerdo con el complejo comercial, pero hay casos de una quinta parte que quedaron vacíos. El segmento más afectado fue el restaurantero. Depende del centro comercial, hay centros comerciales que se han mantenido con un mínimo de desocupación. Recordó que en estos complejos hay reglas estrictas sobre el acceso y se requiere comprensión. Por otro lado, Ayala Morales afirmó que las estrategias de vigilancia se han diseñado por las autoridades y existe confianza acerca de su efectividad. No ha habido robos en los actos comerciales recientemente. El paciente puede estar seguro. Con Imagenicio Herrera, Pauli Rodríguez, Noticieros Canal 7.